Y gracias a nuestro amigo nos invitó también a la presentación de este libro. Estuvo, fue una reunión, fue una fiesta realmente. Se hizo en un restaurante muy concurrido, hubo más de 100 gentes. Y se fueron muy, muy contentos con su libro que adquirieron por allá. Ahora nos platicaban que a partir del día de hoy, no tengo el dato de dónde se puede conseguir, pero ya se puede adquirir. Este libro está basado en hechos principalmente en estas tierras naolinqueñas. Es un libro de leyendas, es un libro de crónicas, muy amenas, muy amenas, por cierto. Y cuentos, todos, todos ubicados en Naolinco. Hay uno muy, muy curioso, muy bueno, que por acá tengo el nombre. Los Huesos de Antonio. No hombre, Los Huesos de Antonio, si ustedes lo leen al lector más serio, le va a sacar una carcajada. La verdad es que se los recomiendo. Ojalá y tengan la oportunidad de adquirirlo. La venta de este libro, el tiraje, el 50% va a ser para el autor. Y con este, bueno, quiero comer, vamos a terminar esta idea. El 50% va a ser para el autor. Y el otro 50% va a ser para una asociación civil que es Flor de Lis. Y sus recursos van a estar utilizados en investigación por el bullying que afecta a tantos niños de nuestro país. Y, bueno, este, quiero comentarles que esta tarde está con nosotros el ingeniero Alberto Calderón Delfín. Y también tenemos la presencia del ingeniero Arturo Hernández Espíndola. Ellos dos nos van a platicar acerca de cosas muy interesantes, amenas, sencillas. Entonces, hace un rato decía yo, bueno, este, vamos a hablar de física cuántica. Y entonces, ya me imaginaba yo unas cosas todas complicadas que nadie iba a entender. No, pero en realidad, no, en realidad es una charla amena con ellos dos. Van a hablar acerca de un, también un personaje serbio, Nicolás Tesla. Que este señor, con más de 300 inventos patentados, y bueno, muchos más, se han estado encontrando en sus bibliotecas. Algunos, este, algunos inventos que, inclusive no se les dio el trato de reconocimiento a sus invenciones. Él los hizo en Estados Unidos, los hizo en Canadá, en el Reino Unido, y quién sabe en cuántos lugares más. Él tomó la nacionalidad norteamericana, pero bueno, yo no soy el que voy a hablar de estas cosas. Para ellos, aquí los tenemos presentes. Sí, bueno, vamos a ver con estos amigos que nos van a decir aquí los ingenieros. Tienen la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, antes que nada, el maestro Alberto Calderón. Bueno, como les estaba comentando, yo, este, voy a hablar de un personaje muy importante para los ingenieros. Un ícono para los electricistas, Nicola Tesla. Él es de origen serbio, nació el 10 de julio de 1856 y murió el 7 de enero de 1943. Fue ingeniero electricista, mecánico, físico y también un gran inventor. Perfecto. Muy bien, ¿no? Pues, este, todo un personaje, ¿no? Todo un personaje. Yo me acuerdo que en una plática previa que tuve contigo, nos comentabas que este señor tenía unas fuertes jaquecas que de repente le veía como una luz, así, ¿no? Casi se desmayaba y eso le servía para, este, darle ideas, ¿no? Una vez que se furgaba esa luz que casi lo desmayaba, resolvía acertijos de sus propias invenciones o, inclusive, este, se le ocurrían cosas, inventos completos, ¿no? Tenía una mente privilegiada, ¿no? Sí, tenía una afección muy extraña. Este personaje sufría de algunas alucinaciones cuando precisamente tenía esa especie de flashazos en los ojos. Comentaba que lo deslumbraba y no podía ver. Pero en ese momento, a él se le ocurrían muchas ideas, muchas cosas, y decía que de ahí, bueno, surgían muchos de sus inventos, ¿no? Inclusive, se llega a comentar que este personaje tiene o tenía, bueno, tenía, este, una mente fotográfica donde tan solo con él una vez las cosas o verlas, se le quedaban grabadas y jamás se le olvidaban. Sí, fíjate que, este, ¿no? Pues, leyendo un poco acerca de él, porque tenía yo que leerle alguna cosilla para que no me agarraran ustedes ahí, porque como son temas bien difíciles, uno está acostumbrado, la verdad, a cuestiones un poco más cercanas a la literatura, a la historia. Cuando te metes con la ciencia, pues, con expertos, la verdad es de que es bastante difícil, por eso habría que echar una leída ahí ligera, aunque fuera ahí nada más, como dicen, de retilón, ¿no? A estas cosas, pero leyendo ahí algún asunto en alguna página por ahí de internet, me enteré que, este, su mamá, yo creo que él heredó la inteligencia de su mamá. Sí, en serio, porque decía que su mamá, según lo que leí, que, este, la, es que no me acuerdo cómo se llama la señora, no, difícilmente, y más en, este, un hombre serbio, está complicado. Sí, un hombre serbio, pero decía que, bueno, la señora se aprendió de memoria, no sé cuántos cientos de poemas tradicionales serbios, y no sabía leer ni escribir. O sea, tenía una memoria, este, fascinante, ¿no? Sí, sí, tremenda. Yo creo que esa memoria, esa memoria fotográfica fue la que heredó Tesla, ¿no? Del padre no se dice nada, quién sabe dónde le va. Sí, sí. Pero bueno, ahora, Arturo, platícanos un poco acerca de lo que nos vienes a comentar por acá. Mira, realmente, buenas noches a todos, los saludamos y les mandamos energías cósmicas. Esto está perfecto. Verdad, este, ya que aquí, en este caso, Beto está platicando. Es muy interesante, realmente, lo que está comentando y estaba viniendo a mi mente. También, que le daba dolores de cabeza a este otro, de todos los sucesos que pasan mundialmente, el personaje este que veía el futuro y vio hasta incluso el derribo de las Torres Gemelas. Nostradamus. Nostradamus, también, precisamente, tenía, por ahí hay algunos documentales donde tenía ese tipo de efectos de que le dolía la cabeza, se concentraba en una bandeja con agua, ¿no? Y empezaba a ver, actualmente, diríamos, pues, de cuál fumó, ¿verdad? De cuál fumó, ¿verdad? De cuál fumó, porque era una vasijita. Pero, realmente, dentro de mi tema, esas reacciones, ¿no? Las veríamos, actualmente, como psicológicas, ¿no? O neuropsiquiatras, también. Pero, no, no son difíciles. O sea, si vemos los grandes personajes de la historia desde antes de Cristo y, sobre todo, especialmente en el Oriente, en el Occidente nos lo vemos como algo esotérico y difícil de poder desarrollar humanamente en la actualidad. Viene a mi memoria, realmente, el documental este del secreto. Es un documental que, de ahí, se han derivado para retomar más tarde el tema que está aplanado. El secreto yo conozco por ahí que hubo un libro, ¿no? Se hizo un libro y, simultáneamente, hay una película, ¿sí? Una película que le llaman, precisamente, El secreto porque inicia con una serie de imágenes, un bombardeo de imágenes en el documental. Es una película documental donde se supone que se pasa el secreto a las grandes mentes, a las grandes personalidades que conocemos desde Platón, Sócrates, Buda, pasando incluso por Cristo, pasando por los grandes iniciados. Ese es el secreto que les da por llamar la ley de la atracción y, supuestamente, por hollywoodensemente hablando, nos las ponen que ya la podemos aplicar todos en la actualidad. Y, realmente, sí se podría, ¿verdad? Pero para todo esto se requiere de una disciplina, ¿verdad? Desde la espiritual, moral, ¿verdad? Mental, psicológica y una preparación inmensa. O sea, entonces, este personaje, en este caso, que tú estás hablando, por eso vino a mi mente esa idea. No tanto de la física cuántica, que era la charla, ¿no? Íbamos a hacer de la charla. Pero esta película documental del secreto le llaman, entre paréntesis, la ley de la atracción. ¿Verdad? Que puede uno atraer. Entonces, en este caso, este científico serbio, inventor serbio, pues atrajo las cosas. O sea, va en relación, si se empiezan a dar cuenta, empezamos a tomar el caso. O sea, él visualizaba, ¿no? Él visualizaba la idea de determinado invento o la pura idea y la desarrollaban, como lo están platicando ustedes, que yo no traía ninguna documentación o información al respecto. Y, este, entonces, pues esa ley de la atracción, yo creo que la aplicó junto con Nostradamus y todos los grandes iniciados, que es sorprendente en la actualidad el hecho de que, como antes de Jesucristo, ¿verdad?, diferentes culturas, no nomás orientales, sino también occidentales y culturas, vaya, romana y antes todavía las egipcias, ¿verdad? Las chinas, no se digan, ¿sí? Incluso los japoneses también tienen este tipo de atracción. Entonces, pues, vaya, llega, en este caso, a los nórdicos y se presta hasta el clima, ¿no?, para poder, este, ponerse en contacto con la meditación, lo que actualmente le llaman el New Ways, ¿no?, el cosmos y todas esas energías. O sea, para mí no es difícil entenderlos, el saber, no son cosas esotéricas, no son cosas esotéricas, son más que nada, son trabajos y, claro, si lo vamos desde el punto de vista espiritual, ¿verdad?, pues, son nombres escogidos, ¿verdad?, son nombres señalados por un dios, ¿verdad?, en este caso, en cada quien como lo pueda concebir, ¿verdad?, pero sí es hermoso, es hermoso eso y interesante y muy complejo, muy complejo de desarrollarlo, quisiéramos en cada tema tener dos horas mínimo. Claro, sí, no, 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 pero está muy bien, la verdad es de que, pues, el secreto, ahora sí que guarda muchos secretos, ¿no?, Que ya no son secretos. El universo, este, la descomposición de la materia, la física. Es la física cuántica. Y todo esto, ¿no?, o sea, que realmente es, es fascinante, pero no es sencillo muchas veces de comprender, ¿no?, vaya, es lo que, desde mi punto de vista. Sí, así es. Creo que a la gente, cuando le hablas de física cuántica, este, pues, empieza, empieza, así como en su mente, a girar algunos problemas, así como que tienen una resolución muy complicada y la gente como que les da la vuelta, ¿no? Entenderla, entenderla es difícil, ¿no? Decía precisamente, en este documental del secreto, desde mi punto de vista, está inspirada en otro documental, gran documental que se apareció, que se llama ¿Y tú qué sabes? Después hubo una segunda película, de tanto éxito que tuvo, como documental, que se llama ¿Y ahora tú o nosotros qué sabemos? De esa parte de la física cuántica sacan la idea del secreto, pero muy materializada, ¿no? O sea, voy a traer la, vaya, incluso hay DVDs y libros que hablan de la ley de la atracción, o el secreto de la belleza, en el caso de las damas, el secreto del éxito, el secreto del poder, el secreto del convencimiento, bueno, o sea, lo han explotado tremendamente, ¿no? Y aquí en el occidente, y sobre todo en Latinoamérica, pues, la gente vende ese tipo de cosas, donde está en comparación con las medicinas actuales, con las medicinas estas sanas, milagrosas, ¿no? Milagrosos. Milagrosos, es lo mismo, es lo mismo, ves un libro, ves, no, pues es que el secreto, yo no lo había pensado que puedo atraer ese secreto. Es como los libros de superación personal. Es equivalente. O sea, que hay muchos libros de superación personal que el que sí le resulta es el que lo vende, ¿no? Sí, completamente, por eso te digo. Pero todos los consejos y todas las cosas que vienen ahí, pues, difícilmente... La idea es buena. Primero los llegas a llevar a cabo y después, este... Pues, unos no resultan, porque también las condiciones de vida de cada una de las gentes... Completamente. Y su lugar ubicado en diferentes situaciones económicas, culturales y de toda índole, pues, hacen que los resultados sean también diversos. Sí, 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 sí. No hay que dejarnos llevar, por eso repetía yo, no hay que dejarnos llevar prácticamente por la publicidad, ¿verdad? Y por la esperanza de todo, como ser humano tenemos una esperanza y acudimos a los medicamentos milagrosos, a los libros, a los ahora DVDs, al Internet, a todos los medios de comunicación, de lo que nos hablan de que algo muy en el fondo, este, nos va a cambiar la vida, nos las va a mejorar y a comprar, ¿verdad? O sea, nos tienen la medida muy bien tomada, nos tienen, ¿verdad? En el occidente y el capitalismo nos tienen muy bien la tomada. Saben qué vamos a consumir fácilmente, ¿no? En ese sentido. Quieren que compren todos los aparatos de ejercicios que salen, porque tenemos una idea de que el cuerpo debe ser esbelto y con mucho músculo. Así es. Y de muchas formas, y la gente está a compra y compra los aparatos. Entonces, luego terminan debajo de las camas o para colgar la ropa. Exactamente. Sí, para colgar las toallas. Todas las mujeres, no hay luego, compren por TV. Y bueno, y la gente que sale anunciándolos son gentes que, pues tienen unos cuerpos, las mujeres son los cuerpos esculturales y los hombres, este, unos cuerpos así como muy musculosos, ¿no? Sí, sí. Y uno cree que mañana, con tres ejercicios que haga yo ahorita en la noche, mañana hago dos y pasado, a lo mejor pasado o no, y así, ¿no? Hasta que le pierdes el interés y te digo, ahí termina, ¿no? Y es parte del secreto. Y sale uno nuevo y eso es el secreto. No, oye, me haces recordar, ¿no? Aquella publicidad que comentábamos igual, una charla así similar de café, ¿verdad? Una marca de cigarros, ¿no? Donde, pues, sale el vaquero, ¿no? Y sus caballos y su rancho, más que nada, ¿no? Hermosos paisajes. Y alguien decía, en comentario así similar, decía, bueno, realmente fumando esa marca me sentiré o seré igual que ese personaje, ¿no? Que es lo que estás diciendo tú, que al tomar tal o cual medicamento las mujeres se van a poner como la mujer más bella ahorita del mundo, ¿no? Sí, no es eso. No es eso. Ese es el secreto, perdón, para no desviarnos, ¿verdad? Entonces, sí es eso, o sea, la idea es buena, o sea, la ley de la atracción, ¿sí? Más no ya la publicidad de lo que estamos hablando. No, y fíjate que les voy a comentar algo, ¿no? O sea, echamos un brinco desde la publicidad y la televisión a gente que realmente en otras épocas se dedicaba de cuerpo y alma, ¿no? A la investigación científica, a la investigación tecnológica. Este señor Tesla, Tesla, ¿verdad? Así es, Nicolás Tesla. Sí, este señor Tesla, la verdad es que era una persona completamente metido en las cosas que estaba haciendo, ¿no? Sí, sí, así es. Inclusive, se llega a decir que no tuvo pareja ni esposa, ni nada que se le parezca. Ah, correcto. Sí tenía por ahí un trastorno obsesivo compulsivo hacia los palomas y decía que una de ellas era su esposa. Ah, chihuahua. Sí, sí, así es. Por ahí, este, más adelante les contaré de algunas características que por ahí tiene este personaje que son muy, muy curiosas, ¿no? Lo que te decía que, aparte de ser un científico, este, muy, muy asertivo, ¿no? Así es. Y muy creativo, ¿no? Sí. Pues sí tenía sus cosas muy raras, ¿no? Sí, muy raras. Un comportamiento, ¿no? Fue un personaje adelantado a su época. Porque este personaje tuvo una invención que se llama precisamente la bobina de Tesla, que es un aparato que genera electricidad, pero de manera inalámbrica. Fíjate que te voy a interrumpir un segundo. Sí. Hoy, precisamente, hace un rato, vi una fotografía de él donde está sentado y tiene un foco, un foco de man, que no está conectado a ningún cable, lo tiene agarrado, lo tiene sostenido de una mano. Así es. Y está prendido el foco. Precisamente de eso les vamos a hablar, de la bobina de Tesla. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar una melodía y al regresar nos vas a platicar con toda precisión y con toda calma qué es esa famosa bobina de Tesla. Gracias.